Bienvenidos a recetas y más, soy Heysen y hoy vamos a preparar ropa vieja, una carne guisada bien rica, bien fácil y jugosa. Empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar 4 libras de carne para desmenuzar, deslichar o deshebrar. Hay muchísimas maneras de llamar esta carne. Lo que tienes que hacer es que cuando vayas a comprar tu carne, le dices a tu carnicero, mire necesito carne para desmenuzar o deslichar. Esta carne viene de esta manera porque claro son 4 libras, pero si compras menos va a lucir diferente, va a lucir más pequeña. Elige la carne que esté más rojita porque eso significa que está más fresca. Y mira, esta carne solamente la vas a cortar en pedazos pequeños para ponerla a cocer. Y todos los ingredientes que vamos a utilizar son ingredientes bien fáciles y que tienes en casa. Ahora, ¿si sabías por qué se le dice ropa vieja? La receta de ropa vieja es una receta cubana, aunque realmente es originaria de España, te comento. Se le dice ropa vieja porque dice la leyenda que había un anciano que no tenía nada de comer para darle a sus hijos y que se le ocurrió buscar ropa vieja y deslicharla y cocinarla. Y por magia, por una cosa divina, apareció alguien y le convirtió la ropa vieja en carne y de esa manera pudo alimentar a su familia. Es una leyenda obviamente, es un mito, no se sabe realmente si es cierto, pero la receta se llama ropa vieja. En una olla tengo dos litros y medio de agua. Aquí voy a poner a cocer la carne a fuego alto. Necesitamos que tenga suficiente agua para que se suavice y para que de esa manera podamos deslicharla. Ahora, como ingredientes, vamos a utilizar ingredientes que le dan mucho sabor y que tienes en casa. Tres dientes de ajo, vas a utilizar un cuarto de pimiento verde, un cuarto de pimiento rojo y un cuarto de pimiento naranja. También necesitas sazonarla, para eso vamos a utilizar una cucharadita de sal. Siempre es mejor que le falte a que le sobre, tú le vas a ir tanteando al final de la receta. Agrega un cuarto de cebolla, puede ser cebolla blanca o cebolla maría. Vas a cocer por una hora a fuego alto hasta que se suavice la carne. Ha pasado una hora y es momento de revisar la carne. Cabe mencionar que la hornilla de mi estufa, estoy utilizando la que es la más grande, para que de esa manera no se tarde tanto en cocerse y suavizarse. Vamos a sacar la carne y dejar el caldito porque se lo vamos a ocupar. Ya una vez que esté más fría, esto es lo que vamos a hacer. Y el caldito lo vamos a reservar para hacer la receta. Ya una vez que la carne esté más fría, pero siempre tibia, vas a deshebrarla, vas a deslicharla, vas a desmenuzarla. Como quiera que le llamen en tu país, te estoy mostrando para que más o menos te hagas la idea. Esta receta no es la receta mexicana. Esta es la versión cubana, que es una receta muy rica que se suele acompañar con arroz y plátano maduro. Ahora, para hacer la receta está bien fácil. Ya una vez terminado, vamos a hacer esto. En un sartén agregamos una cucharada de mantequilla. Y aquí vamos a poner a sofreír medio pimiento rojo. Y si no tienes pimiento rojo, agrega más pimiento verde. Yo estoy agregando medio pimiento verde y la cebolla la agrego después. Entonces, necesito cocinar primero estos ingredientes un poco con la mantequilla. Aquí estoy cocinando a fuego medio para que no se me quemen los pimientos y para no necesitar agregar aceite. Ya una vez que tus pimientos luzcan más cocinados, vas a agregar media cebolla. La cebolla que estoy usando siempre sigue siendo la blanca. Y aquí voy a cocinar muy bien todos los ingredientes. Esta receta que estamos haciendo hoy es para 6 personas. Es así, bien hermosota. Para que así todos coman en casa. Vas a sofreír hasta que la cebolla se mire más transparente, más traslúcida. Ya cuando tenga esta pinta, mira, así, bien rica, los pimientos más suavecitos. Entonces, vas a hacer lo siguiente. Vas a agregar el caldo donde pusimos a cocer la carne. Con todo, junto con los pimientos y la cebolla. Y el ajo, el ajo está entero. Sácalo y machácalo con un tenedor. De esa manera, sigues soltando su sabor. Vas a revisar, recuerda que agregamos 3. Entonces, tú revisas, encuentras el otro y repites el mismo procedimiento hasta que machaques los 3 dientes de ajo. Ahora bien, necesitamos darle más sabor y más color. Y esta receta cubana, no puede faltar este ingrediente porque es muy rico y le da bonita presentación. Vas a agregar una taza de salsa de tomate ketchup. Esta salsa de tomate es la salsa de tomate que se utiliza para comer papas fritas. En la taza donde tenía la salsa, le agregué un poquito más de agua para que de esa manera no pierda nada. Y mezclamos muy bien. Ahora, vamos a agregar la carne. La carne y todos los ingredientes los vamos a cocinar a fuego medio para que de esa manera no se seque y agarre un rico sabor. Recuerda que la lista de ingredientes te la voy a dejar en la descripción del video para que hagas esta receta y te quede igual de rica. Ahora, necesitas que no se te seque. Entonces, la vas a poner a cocinar por 20 minutos a fuego medio. Ahora, esta receta, si la haces y te sobra carne, puedes utilizar la misma carne para hacer unos tacos dorados. Es una receta que no pierdes nada. Aquí te sirve todo. Vas a mezclar bien. Y mira, ya mezcladito lo tapas, lo dejas por 20 minutos y te enseño cómo queda de rica y de jugosa. Después de 20 minutos, esta carne está casi lista. Le vamos a dar el toque final agregando una cucharada de salsa inglesa para que agarre mucho sabor. La agregas, la mezclas y vas a cocinar por 5 minutitos más. Luego le agregaremos el último ingrediente que es uno de los más ricos y que encuentras en cualquier lugar. Ahora, agregarás una pizca de orégano y con esto ya terminamos la receta. Solo mezcla muy bien la carne y como puedes ver, está jugosa. Y cuando ya se enfría un poco más, se ve aún más jugosa. Así que aquí ya vamos a apagar la estufa y te voy a enseñar cómo queda al final. Mira qué divina esta receta. ¿Se te apetece? Ya sabías hacer esta receta y si la sabías, ¿sabías hacer la ropa vieja o sabías hacer la carne deshebrada? Porque la carne deshebrada mexicana es un poco diferente a esta receta. Ahora sí, el almuerzo está listo. Esta es una de mis recetas favoritas. Queda muy rica. A mis niños les encanta y se las doy con arroz y aguacate. Puedes acompañarlas con un plátano frito maduro. Puedes acompañarlas con tortilla, con tu ensalada favorita. Pero en este caso, yo la voy a servir con arroz y aguacate. Muy fácil, bien simple, pero muy rico. Si te gustan las recetas como estas, yo te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, todo tipo de receta de todos los países. Yo voy a disfrutar en nombre de todos ustedes y me voy a despedir deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga. Chao. 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 Chao.